Estimados estudiantes, mi nombre es Jorge Sucasaire, su docente mentor, y les doy la bienvenida a este curso. Mi profesión es la educación en matemática y cuento con una maestría en educación. Una de mis mayores pasiones es ayudar a los demás, por ello mi compromiso es guiarles en este semestre académico. Nací en la ciudad de Lima, me gusta la música, escribir y pintar. Estoy seguro que en este curso vamos a compartir nuevos conocimientos que les van a ayudar en su desarrollo académico y profesional. Les deseo éxito y recuerden que su constancia, su motivación y su sentido de responsabilidad les ayudarán a culminar con éxito este curso. Recuerden que si tienen alguna duda, algún problema o consulta pueden acercarse a preguntar, o en todo caso enviar un correo que con gusto les voy a responder. Nuevamente, bienvenidos.